Sigan todos bienvenidos al Corpus Christi más grande del Ecuador Los cuatro del altiplano lanzan helados de saltero Desde Pujilín nacimos para cambiar el mundo Esto se va llenando Corriendo, corriendo, vengo desde el barrio, la cadera Todo ha sido para toparme a este viecito calavera ¡Viva Pujilín! ¡Y que viva Pujilín! En tu vida te podrán regalar muchas cosas Pero alguien que te regale un cispack de huevos no tiene precio Estas cosas solamente pasan en Ecuador Así que bienvenido siempre, siempre, siempre Es maravillosa En queridos y amados Champions nos encontramos en nada más y nada menos que en Pujilín Ciudad del danzante Ciudad de... He comido una buena mágica Ciudad de las tortillas, de un buen hornado Ya he estado muchas veces aquí en Pujilín Pero el día de hoy ustedes me van a acompañar a vivir algo completamente único Que pasa una vez al año Y que si ustedes no vienen ¡Uf! De lo que se van a perder ¡Vamos a vivir un momento que... El Ecuador realmente creo que no le toma la importancia necesaria Porque solamente en estas épocas del año se escucha el Inti-Rhyming Que ya hemos visto muchos videos con respecto a eso Pero algo parecido que es como una celebración similar Pues es el Corpus Christi El Corpus Christi es una celebración que prácticamente es una combinación española Con mestiza indígena también Es una aglomeración intercultural que es bien interesante conocerla Porque lo que están celebrando prácticamente es el fin de la cosecha Y el inicio de una nueva etapa Lo que pasa en Pujilín es prácticamente bien interesante Porque ustedes me imagino que cada vez que pasan hacia Ambato Hacia la Tacunga, hacia Río Bamba Probablemente nunca pasen por Pujilí Pero esta es una de las razones por las que ustedes deberían venir a Pujilí Porque, uff, aparte de ser considerado para mí un pueblito mágico Pues podrán vivir esa celebración que es una locura Yo antes ya había estado en Pujilí Y créanme que estando después de, creo que seis meses Es impresionante cómo ha cambiado esta ciudad Desde la entrada ya está todo mucho más bonito El parque central está espectacular O sea, realmente ha habido un cambio durísimo Y esa es la clara demostración de que cuando se hacen bien las cosas Pues puedes cambiar todo un pueblo Esto no es publicidad ni nada Pero desde que vino un alcalde diferente Qué increíble que ahora yo veo Pujilí unido Y la gente ahora es como Pujilí Papá, qué amor Como cualquier celebración del Ecuador Tiene obviamente a sus personajes En el Corpus Christi el que predomina como tal es el danzante Si ustedes entran por la ciudad Van a ver un monumento gigante del danzante de Pujilí Que es el personaje representativo de esta ciudad Y todo lo que va a pasar acá Créanme que es algo impresionante Porque no solamente es del danzante Son personajes ecuatorianos Son comparsas Son grupos incluso hasta de otros países Que vienen a disfrutar el Corpus Christi del Ecuador Esto para mí me llena de orgullo Porque es algo tan grande Que el Ecuador se debería sentir orgulloso Que no solamente podríamos tomar en cuenta al Inti Raimi Sino también podríamos tener en cuenta al Corpus Christi El Corpus Christi es tan importante aquí en el Ecuador Así como la Mama Negra Así como el Inti Raimi Así como el pase de Niño en Río Bamba Esto sí debería ser tomado en cuenta por todo el Ecuador Porque esto incluso empieza desde las 9 y media Hasta las 4 de la tarde Si tranquilamente se puede ir Al empezar vienen las personas que abren Que generalmente son niños Que desde chiquitos están viviendo esta tradición Así es como una prefecta debería ser Constantemente desbrotando Así debería ser cingüas de espaldas Toma tu trago ¡Salud! ¡Que viva Pujilín! ¡Que viva Pujilín! No solamente es desfiles, es danzantes y ya Es un símbolo de agradecimiento Frente a toda la cosecha que ha durado hasta este tiempo Es algo bastante significativo Porque nosotros del Ecuador como productores del mundo En muchos productos Pues es necesario que le demos agradecimiento A la representación de Dios en el catolicismo Y obviamente al sol y a la luna En cuestión de creencias ancestrales ¡Qué emoción! Y eso que solamente es el principio ¡Para un beso que me diste! ¡Más lo que te quejaste! ¡No te acuerdas que aquella noche! ¡Siete dólares me cobraste! ¡Eso es lo maravilloso! Lo lindo de esto es que se caracteriza que no necesitan parlantes, solamente son músicos La mama negra, al parecer están todos siendo como la parte de la provincia de Cotopaxi Si ustedes vienen de otros países, esta clase de celebraciones es una excelente oportunidad Como para que vean toda la parte intercultural que nosotros tenemos No solamente son vestimentas para esta ocasión, así es su vestimenta tradicional Y es hermoso, hermoso Lanzan helados de salseo en tu vida en un desfile lanzando helados Viva Salceda La ventaja de ser el buen Michael Patate lanza mandarinas, fruta representativa de patate ¿Está picado con puro? ¿Qué tal? Solamente porque era puro, puro el trago representativo del Ecuador Vean todos como están con una caña Nosotros sacamos el puro de Cotopaxi Donde es una de las únicas zonas del Ecuador que tiene caña de altura Y por eso el puro acá es el trago insignia de Cotopaxi y del Ecuador Consigue el puro en www.puroeco.com Envíos a nivel nacional Esto es una locura Los cuatro del altiplano Por fin los conozco ¡Ale toro, señor! ¡Ale toro, señor! ¡Ale toro, señor! ¡Ale toro, señor! ¡Los cuatro del altiplano! Quiero saludar al Chaman Aquí en Pujilín Nuestra tierra Cotopaxi De Cotopaxi para el mundo entero ¡De Cotopaxi para el mundo! Los cuatro del altiplano me conocen en mi Chaman El Corpus Christi es una fiesta ancestral Tiene quizás miles de años Antes se llamaba el Inti Raimi La fiesta de la cosecha El agradecimiento por la lluvia A través del Tushuk, del danzante Luego vino el mestizaje Y se unieron las corrientes Tanto indígena, ancestral Como colonial Donde que el danzante El sacerdote de la lluvia Baila ahora en conmemoración del Cuerpo de Cristo Que vive el emporio musical La tierra de maestros Esta tierra linda de músicos Que viva Milliquentón Que viva Pujilín Realmente este alcalde Yo lo valoro un montón Como les dije He visto antes y el después de Pujilín Y créanme ha sido un cambio abismal Así que Pujilín se debería sentir muy orgulloso De las cosas que se pueden hacer bien Y solamente son cosas Que todos los alcaldes pueden hacer Estamos esperando todos El principal personaje Que por suerte es como que sale al último Ya es la 1.35 Vamos desde las 9.30 de la mañana aproximadamente Pero tenemos que esperar al danzante de Pujilín Ha vendido muy elegante Pero viéndole bien la carita Más parece culo de elefante Ha sido todo esto una maravilla Estamos esperando los danzantes Ese es el personaje principal Que emoción, que emoción Y por suerte Siempre el cariño de la gente Muchas gracias Es impresionante En Salomá Hay un cardinal Que anda diciendo Drasleviendo al Bernal Más bien Esto es lo que es Ecuador Esto es lo que merece Ser viral No esas cosas malas Pero qué lindo Con esta me despido Nos vemos en el pajonal Pedazo de burro viejo Espinazo de animal Que yo a la tacunga Que yo a Pujilín Hijo ya Me da ganas de bailar Ya llegan los danzantes De Pujilín Estos son los danzantes Que aproximadamente Desde los 4 años Empiezan ellos Pero esto es impresionante Porque prácticamente El danzante Lleva una estructura Que si es pesada Y bailar por todo Pujilín Hijo Es una cosa de locos Llegó la hora El danzante De Pujilín El personaje principal De este Corpus Christi Lo que me parece una locura Es que no sé si se fijan Pero tienen una paloma Bienvenido a Pujilín Que disfruten de las octavas De Corpus Christi Ay, qué loco Es una ofrenda Para la Pachamama En agradecimiento De todas sus cosechas Como señal de paz Y amistad Que por si acaso No es opresión Sino que después De toda esta celebración La sueltan Para que sea Una celebración de paz Bueno, mis queridos Llamados Champions Esto ha sido El Corpus Christi Si les gustó Compartan el video Si no les gustó Ahora sí Esto es de Ecuador Les mandamos un beso Un abrazo Y como siempre No se olviden que nosotros Con los danzantes De Pujilín Nacimos para cambiar El amor ¡Gracias! 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 Pro 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 Gracias por ver el video.